Vale, buenas, soy Toretas, me acabo de terminar de ver Encanto. La película Disney es mala, es jodidamente mala. Tiene la peor historia que he visto en Disney, creo. Y ahora entra en cuestiones, pero sí, ¿la recomiendo ver? Sí. Es muy bonita visualmente, visualmente es preciosa. Y las canciones son espectaculares, un deleite. Pero la historia, el guión y los personajes son horribles. Bueno, han entrado en cuestión, ¿vale? Sotola, han entrado en cuestión. Casita de mi mejor personaje. Vale. Es que no necesito... Es que... ¿Cómo lo explico? Lo jodido es que en cierta manera está muy bien hecha, ¿vale? Es muy realista. Es muy realista la película, ¿vale? Llevando a un tropo fantástico, pero representa una toxicidad absurda que tiene... Tengo familia latinoamericana, ¿vale? Y... Esto que pasa en la peli, pasa. Pasa, literalmente pasa. ¿Vale? Pero pasa exageradamente. Por lo cual, la peli está bien hecha. Por lo cual, decir que está mal, sienta mal. ¿Entiendes? Eso que me está cabreando. Decir que la peli es mala por lo horriblemente tóxica que es... No sé cómo sentirme, ¿vale? En serio. Es... Porque es que está bien hecha, técnicamente. O sea, esta toxicidad... Es real. Es que es putamente real. Me cabrea un huevo, por lo cual no me gusta. Es que es... Es un sentimiento encontrado muy raro, ¿vale? Es... En serio. Lo digo en serio. No sé cómo tomármelo. Porque no he disfrutado la película, lo que es la historia, porque es tóxica, horrible. ¿Vale? Pero a su vez es realista. Por lo cual, está bien hecha. Por lo cual, no debería enfadarme. Porque si... ¿Entiendes? Pero bueno. A ver. Ah... Si queréis ver mi reacción, tendréis el link en la descripción. Todo hay que decirlo. Me he reído dos veces. Me he reído dos... Veces nada más en la película. Uno de esos pipas es el primero. Que es el chiste con Bruno, que se muere. ¿Vale? El chiste con Bruno se muere. Se cae. ¿No? Ha sido gracioso. Y otro es cuando él que le transforma, habla como bebé. Y ya está. No me he reído más veces. No me he reído más veces. En serio. No, no, en serio. No es graciosa. Eso puedo decirlo. La peli no es graciosa. No es graciosa. ¿Vale? Eso sí que es indiscutible. Eh... Pero bueno. A ver. Eh... La peli empieza. ¿Vale? ¿Cómo empieza? Pues... Eh... Como buena peli de Disney... Un padre barra madre barra dos... La palman. Porque es Disney. ¡Matar padres! No. Pues bueno. Aquí, en cuestión, en vez de morirse los dos, nada más se muere el padre. Porque... Feminismo. Feminismo. Vale. Eh... Ok. Y... Pues se muere, pues peleando contra cuatro hombres a caballo. Los cuales, lo sabemos, son ladrones de oro. No. Creo que no han querido poner quienes saquearon su aldea. Es... Por alguna razón. Es... Pero bueno, sí. Y están huyendo. Escapando de la frontera. Para... Hacer un nuevo sitio. Si veis referencias a alguna cosa, es vuestra sí que, eh. No es para nada que hayas referencias a nada, eh. Que va. Ok. Luego de eso nos cuenta que la abuela, cuando se le murió el husbando, activó su poder. Que es la gema de la realidad. Y se metió en WandaVision, ¿no? Y creó toda esta zona. Bueno, en realidad era una casita, una casa mágica que hace lo que quiere. ¿Vale? Una casa con vida. Eh... Pero un día, la abuela... Vio que una de sus hijas tenía gafas. Y dijo que te follen. Mierdosa, puta, menos válida, lisiada, asquerosa. Tú no vas a tener poder. Pero eso nos haremos hasta el final de la película. Porque la abuela es una puta zorra desgraciada. Recordad eso. ¿Vale? La abuela es una puta zorra desgraciada. Y ahora entenderéis por qué lo digo. Porque la hostia... Y luego la perdonan. Que es lo peor. Luego la perdonan. ¿Vale? Eh, bueno. Pues entonces empieza la película, ¿no? Con la protagonista sin poderes. Y tenemos la primera canción. Que es la única canción horrible. No, no, no. No es que sea mala. Es horrible. Es cringe. Está mal... Cantada. Los niños son horribles. Lo demás de estas canciones son buenas. Son buenas y bastante buenas. Pero esta canción esencialmente es horrible. La peli empieza muy mal. Es... No estoy exagerando. La peli empieza muy mal. Luego va mejorando. Sigue siendo mala, pero mejora. Pero el inicio es... Es infumable. Pero bueno. Vemos como Maribel, la protagonista, empieza a cantar sobre su familia. Y como cada una tiene poderes, ¿no? Y los poderes que tienen, ¿no? Fuerza, transformación, hacer flores. La madre es Eri-chan y cura a todos con su comida. La otra... Hablemos de este personaje. ¿Ves la de la nube? No. Esta tía controla el clima, pero con sus emociones. Así que si está cabrada puede hacer un puto huracán. O sea, literalmente esta pava es incontrolable. Recordarla porque cuando hable de Bruno ya veremos, ¿vale? Ah, y la chismosa. La que está... Escucha todo. ¿Vale? Ok. No. Así que después de la canción de presentación tenemos como Maribel no tiene poderes, un poco de comedia que no hace gracia, y como estoy bien sin tener poderes, luego no es verdad. Pero me llevo bien con mi primo, ¿no? Porque como toda buena familia latinoamericana, viven 25 personas en una casa. Nada que ver con la realidad. ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? Así que Maribel va a ayudar a su... El áforo de abajo, ¿vale? ¿No? Porque le toca la ceremonia de quinceañera, quiero decir, de poder, ¿no? Donde va a darle un poder. Un nuevo Quirk, ¿no? Y todo el mundo está un poco nervioso porque quizá la casa se ha quedado sin poderes, porque Maribel fue lisiada, ¿no? Y tal, todo eso. Pero le va a dar el poder. Me encanta cómo es una celebración de todo el pueblo, porque el pueblo es la cosa más inútil de todas. Todo el pueblo es putamente inútil porque todos los superpoderes tienen que hacer las cosas del pueblo. Por orden de la abuela. Sí. Comunismo. Quiero decir, nada que ver. ¿Vale? Por orden de la abuela, tienen que trabajar todas las familias gratuitas porque tienen poderes. Abuela, eres estúpida, ¿verdad? ¡Este es milagro! ¡Milagro! Pero bueno, como he dicho antes, tiene el poder. Tenemos la escena cruel de Maribel, para que sintamos un poco de empatía con la chavala. No. Porque ya no tuvo el poder, pero el niño sí y habla con animales. Aunque parece que los controla, la verdad. Pero bueno, tenemos esto también, que las casas son más grandes por el interior, modo todo strange, y empieza la fiesta. No. Pero en la fiesta, Maribel tiene la canción de... ¡Quiero un superpoder! ¿Dónde está Alma? ¡Y coño, me como todo el pelo! ¡Lo dejo calvo! No. Y mientras estaba con la canción... La casa se va destruyendo. Aparecen grietas, se va jodiendo la flor... Perdón, la flor, no. El cuadro tampoco, que eso es de Brave. La vela. La vela, ¿no? Sí, la rosa de la bella y la bestia. Es ese objeto mágico, ¿no? Se va a la puta. Y va a avisar. Pero cuando vuelven, todo está arreglado. La toman como loca, pero en segundo anterior, vemos que todo el mundo se lo cree. Es como, Maribel, jódete, te puto, odiamos, lisiada de mierda. Se lo toma la abuela. ¿La abuela es la qué? Lisiada. ¿Vale? Así que Maribel se dice un poco triste y va a intentar a ver si la vela está bien. En eso, ve a la abuela diciendo... Hablando con el cuadro, con el retrato de su marido. ¡Pedro! ¡Grietas! O sea, que sabe que todo lo que dice Maribel es verdad. Pero lo ignora. Maribel, acto seguido, va a intentar ayudar a la familia, como ya sabe. A buscar conversación. Va a buscar con la boca que cuida todo, pero le dice que no escucha nada. Lo cual es falso. Porque la loca escucha como hablan las ratas, pero no escuchó anoche como su puta abuela decía... ¡La grieta! ¡La grieta! ¡Pedro! ¡La grieta! ¡Vamos a palmar! Pero aquí la cuchisrismica, no la esta, no escuchó eso. ¡Pedro de mierda! ¡Hostia puta! Es que no puedo decir ni una puta cosa buena del guión. Ni una puta cosa buena de la historia. Ni una, ¿eh? Lo único que... Ya viene, ya viene. Ahora entraré en cuestión. Lo único que te ha hecho es los problemas emocionales. Es mala con ganas. ¡Joder! Pero bueno. Ahora viene otra cosa. Viene el anuncio de la... Proposición. Porque por alguna razón llamada Latinoamérica, ¿vale? Aún, aún se hace lo de... ¡Oye! Tengo una hija. Tú tienes un hijo. ¡Pollemos! Me das una vaca y yo te doy a mi hija. Porque lo tiene sentido. Pero lo peor es que aquí no funciona eso. ¿Vale? Esto es lo que quiere ser realista y a la vez no. Porque estos son los reyes. No deben aparentar una mierda. Literalmente todo el pueblo les tienen que estar lamiendo el nabo. El coño mayoritariamente. A todos. Pero la abuela es como... Debemos ser perfectos. Debemos hacer todo. Milagro. 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 El milagro. Proteger. El milagro. Encanto. Encanto. Milagro. Y pues la gente mayor no se le hace ni puto caso. Porque están todos locos. ¿Vale? Ah. Todo esto me encanta como... La abuela le dice a la flor, ¿no? Que le he encontrado a un novio y que le va a follar cinco veces. Quiere cinco hijos. Pero en la cena Maribel se da cuenta de que la fuerte... Como que tiene un tic de que sabe que algo anda mal. Así que va a hablar con ella. Pero aquí tenemos la canción de la gigante. Buenísima. ¡Eh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cómo ha gustado la canción de la... Aparte, como he dicho antes, visualmente es increíble. ¿Vale? Visualmente es increíble la canción. Y vemos como la fuerte, sencillamente, tiene demasiada presión. ¿Por qué? Porque la puta abuela es una zorra. Es que no pasa que le dice que tiene que hacer todo esto, ¿no? Como tiene súper fuerza, tiene que estar... ¡Ah! ¡Ah! Ayudando siempre a todos. ¡A todos! Y vemos como en el camino, pega una casa, recoge los burros... Porque la gente es una puta inútil de mierda. Un poco como Goku no Hero, ¿no? Que... ¡Ay! Tienen que venir los héroes. Ayudarnos. ¡Oh! ¡Oh! Alma, límpiame el culo que me he quedado sin papel. Vale, pues ese nivel de... Ese nivel de asquerosidad, ¿no? Que ahora tengo que ganar al For One. Eh... Pues ese nivel. Eh... Obviamente la tía está un poco hasta los cojones. Maribel se da cuenta de un abrazo, pero el problema es que... Está mal hecho otra vez. Porque nada, esta película está bien hecho. ¿Por qué? Porque se siente mal ahora que ha perdido el poder. Porque ahora se sintió débil. Ella no quiere estar con preocupaciones. Pero no quiere estar con preocupaciones porque se ha dado cuenta de lo... ¿Qué pasará cuando sea débil? ¿No? Porque tiene que estar con todo encima. Pero cuando no pueda con todo, la pobre va a petar. ¿No? La fuertona. Por eso está mal hecho la historia. Me gusta que el problema... Me gusta que el problema sea este de que... No tienes que estar con los poderes, con los dones. Pero la verdad es que está mal escrito. Es que está putamente mal escrito. Pero bueno. Entonces he decidido al cuarto de Bruno. No. 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 Vale. A encontrar... Eh... Una profecía. Porque se ve que Bruno, que es el... El del arbusto. ¿Vale? Es un tío que no está en la familia. ¿Vale? Desapareció porque la abuela es una zorra asquerosa. ¿Vale? No, no. Literalmente la abuela es una puta zorra asquerosa. Le echó. Pero bueno. Así que encuentra la profecía donde básicamente descubre que Maribel destruirá la magia. Lo cual es... Cierto y falso. Es la abuela. ¡Otra vez! Es la abuela. Es la abuela. Es la puta abuela. Pero le echan la cuba a Maribel. Porque bueno. Es la abuela que es un trozo de mierda. No. Salen de ahí. La... Vemos aquí como la feta todo, ¿no? Y tenemos la canción de... Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. ¿Por qué? Muy simple. Bruno tiene el poder de clarividencia. Tiene el poder de ver el futuro. Pero como ve cosas malas, la gente le echa la culpa. ¡Sí! Y vemos... Este... Me dijo que sería gordo. Ya lo estoy... ¡No! Me dijo que me quedaría calvo. ¡Ah! Me hace calvo. Me dijo que se moriría y se murió. Me dijo que llovería en nuestra boda. Aunque controlo el clima, llovió. ¡Puto Bruno! ¿Esta peli es para retrasados mentales o qué? O sea... Lo digo en serio. Esta peli... Esta peli es para retrasados mentales. Y como digáis... Como algún trozo de subnormal con patas tenga los putos cojones. Es decir... Es para niños os reviento la cara con mi enorme nabo. Pedazo de pendejos. Dejad de decir que los niños son gilipollas. Uy, es que cada vez que digo que una peli es tonta... Y alguien dice que es para niños... Os reventaría el... A hostias. ¿Estás diciendo que los niños son tontos? Este nivel de estupidez. Os estés enfermo. Si algunos sois padres, vuestros niños me dan vergüenza ajena. Hay que ser... ¡Hostia puta! Tu niño es muy tonto, ¿eh? Yo diría que es especial, ¿eh? Joder. Pero bueno. Entonces tenemos la parte donde la proposición, ¿no? Ah, bueno, sí. Y la... Perdón. Y la... ¿Eh? Le dijo Bruno que se iba a casar... Que su enamorado se iba a casar con su hermana. Pero bueno. Entonces viene la escena de la proposición, ¿no? Donde la cara se va a la puta. Sabemos que la visión de Maribel... Eh... Genera todo el caos. Y... Pues nada. Van perdiendo los poderes. Poquito a poquito. En eso Maribel... Encuentra a Bruno que vive literalmente dentro de la casa. Y estaba ayudando siempre que podía con rejas y con mierdas. Y como ha estado no sé cuántos años de... Clasurado dentro de casa... Se ha vuelto un pelín más jara. ¿No? Literalmente estaba detrás del muro. Dentro de la casa, pero entre los muros. Porque su madre le echó. ¿Por qué? Porque su madre quiso... Eh... Cuando perdió... Cuando vio que Maribel tuvo un poder... La abuela le dijo... Oye, mírame la visión. Vio esto... Y... La presión no pudo con él porque le echó la culpa. Luego me encanta como dice que la abuela... Que Bruno los abandonó. No. Así que Maribel dice... ¡Coño! ¿Puede perder el futuro? ¡Otra visión, tete! ¡Eh! Maribel es el que tiene dos neuronas. Por lo que veo en esta puta película. Eh... No. Así que activa su segundo neurón y hace... ¡Poderes! ¿No? Y ven la visión que... Eh... Tiene que darse un abrazo con alguien. Porque vio Frozen. ¡No! Ya que no hay príncipes encantadores... Aquí, abrazos. ¡Disney! ¡No! Pero aquí piensa que es su hermana. No. Cuando lo dije en la película, es su abuela, es súper obvio. ¡Eh! Lo dije en la reacción. No sé qué... Bueno, el clip no voy a ponerse, pero bueno. Entonces va a ver a su hermana. Aquí descubrimos también que la hermana, como la fuertota, está con complejo de ser perfecta, porque la abuela es una zorra retrasada de mierda. Una puta, asquerosa, montón de mierda, que no para dejecer fricción en su familia cuando no tiene puto sentido. Eh, sí, tenéis que ser todos bien y perfectos, porque yo lo digo, porque soy la abuela, porque me he dicho bienvenido. La que tenemos ahí, ¿vale? Sí, sí. Pero mientras se cabreaba, generó un cactus y empieza a cantar. Otra canción muy buena, la verdad. Donde, básicamente, es libre soy, versión colombiana. No. Pero la abuela, cuando ve a su nieta sucia, dice... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces con la lisiada? ¡Oh! ¡Todas tu culpas mías han sucio al vestidito tan bonito que le compran el Primac! ¡Joder! ¿Tú sabes lo que nos ha costado eso? Yo sé lo que es mejor para esta familia, que todos estén estresados, agobiados y con problemas emocionales. Desesperación, bipolaridad, locura, ansiedad, estrés... Bueno, y esta... Depresión. ¡Eso es lo bien para esta familia! ¡Es el encanto, los milagros! Maribel dice... ¡Tú eres tonta del culo! ¡Zorra vieja senil de mierda! ¡Suicídate! Y entonces la cara se rompe. No. Maribel es la única de la familia que salva la pokebela, que no soy por una puta mierda porque salva la puta, ¿no? Y Maribel se siente mal por... Se siente mal. ¡Ess! Así que se va a un río. Como buena princesa Disney... No. Como buena princesa Disney, cuando se encuentra mal, necesita un algo de agua. Lo podéis ver en Romper Ralph. ¡Ess! No es coña, no es coña. Bet rompe Ralph 2 cuando Vanep Lope se encuentra con las princesas. Sigue el esquema de Disney. Os lo dan en la puta cara. Aquí es igual. ¿Vale? No estoy... No, no. Es que literalmente es el esquema de Disney. ¿Vale? Para que veáis... ¿Cómo os vaciarán en la puta cara? Retrasados mentales. ¿Vale? Y viene la abuela y nos cuenta lo que pasó. Otra vez. ¿No? Pues bueno. Escaparon como huevos latinoamericanos de algún sitio, ¿no? Sin pagar. Y pues vinieron los cobradores con bachetes. Por lo cual no sé si son robadores de oro, pero bueno. Así que la abuela lo encuentra porque hay que en un momento hacer de paces, ¿no? Que queda poco película. Y le cuenta todo esto, que perdió a esto y como perdió al marido y activó su stand, su guarda, su poder, eso le hizo que... ser una mierda de persona. O sea, tenía tres hijos, tres nietos, perdón, tres hijos, pero como su marido se murió, decidió ser un trozo de mierda. Y Maribel dice que... ¡Ah, lo entiendo! ¡Es completamente lógico y coherente! ¡Ven aquí, abuelita! ¡Ah! No es puta coña. No es puta... Es literalmente lo que hablan. Esa conversación es... ¡Ay, peor y abijubando por los españoles de mierda robando oro y mujeres! ¡Joder! ¡Lo perdí todo! ¡Gugu gaga! ¡Gugu gaga! ¡Gugu gaga! ¡Gugu gaga! Tiene a los tres niños... O sea, en el flashback, mientras dice eso, puede ver que tiene tres bebés aquí. Pero... ¡Gugu gaga! ¡No! Y justo cuando se murió el puto desgraciado, activé el poder y mandé a todos a la mierda y tengo una casa mágica y tal... ¡Pero! 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 ¡Joder! Así que voy a ser una puta zorra asquerosa, manipuladora, dictatorial, asquerosa, que no para de generar traumas a mis hijos y nietos. ¡Ay, abuelita! ¡Qué penita! ¡Ven aquí! ¡Ay, pobre! ¡Cómo ha sufrido, abuelita! ¿Sabéis la cantidad de gente que... Padres, madres, que hacen que de cabeza de turco para mafiosos? Yo quería que... Yo creo que el padre moriría tranquilamente para tener... Pero bueno... Luego de eso, hace las paces, ¿no? Viene Bruno, hace las paces, ¿por qué no? Y aquí estaría bien el mensaje de que no necesitas un poder para ser especial, ¿verdad? ¡Pero no! ¡Ni eso hace bien la película! ¡Ni esa puta mierda hace bien! ¿Vale? Porque ha tenido que reconstruir la casita sin poderes. Viene el pueblo que dice... ¡Coño! Habrá que hacer algo, ¿no? Literalmente le debemos la existencia. Así que el pueblo dice... Vamos a hacerle una casita a estos... Porque bueno... Como no paran de arreglar todo... Pues la mínima ayuda, ¿no? Ya que... ¡Almaid me lavó el culo en una ocasión! Voy a dudarle con sus problemas hoy. Bueno, son mejores que la gente de Boku no Hero, todo hay que decirlo. ¡Eh, eh! Eso no lo podéis discutir. La gente de esta película es mejor que la gente de Boku no Hero. ¡Joder! Y mientras de la casita, por arte de magia Disney, no. La casita revive, aunque no tiene puto sentido. Y obviamente todos recuperan los poderes. Así que lo de... ¡Oh! ¡Eres algo más que tu don! Y todo eso... ¡No importa! Porque al final lo recuperan. Pero, eh... Ahora hacen lo que les sale la punta del nabo. Todos. Y Maribel. Maribel, que le den por culo a la lisiada. Es una puta lisiada. Que se queda sin poder. Pero mirad, mirad qué familia más feliz. Un segundo. Mirad, mirad qué familia más feliz. Ahora os lo pongo en la fodita, ¿vale? Para que veáis. Aquí está. Tiene un tigre. Todo esto. Porque, eh... Seguridad. ¿No? Seguridad con un niño pequeño. Eh, tiene un tigre. Mira. ¿No son felices? ¿Eh? Mira que se me rían. Ahí sí. Ah, bueno. Y la sorda se liga al que le gustaba. El que se iba a casar con su hermana. Como no se ha casado ya, pues se lo liga a la otra. Y descubrimos que le estuvo acosando. La loca. Sorda. La loca esta que escucha las cosas. Sí. Ah, no he contado. La canción también horrible. No, no es que sea horrible. No me ha gustado nada. La canción del Flava de la abuela es... Horuguita. Es muy triste y lenta y... Horrible. No horrible. O sea, no es tan mala como la primera. No es típica. Pero es una canción lenta que no me ha hecho ni funita. No. Bueno, ya está. Está la película. Está la película. Me ha encantado terminarla. Ah.